Una pata impugó todos sus huequitos. La pata estaba ya un poco alta porque los pochitos parecían que no querían nacer. Cuatro rupias encascaron, decía ella. La pata estaba ya un poco alta porque los pochitos parecían que no querían nacer. La pata estaba ya un poco alta porque los pochitos parecían que no querían nacer. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aparecieron los lindos pochitos que no paraban de gritar. ¡Cuach! ¡Cuach! Por todas partes. Muy bien, cariño. Fenomenal. Muy bien. ¿Qué más decía? Ya se marcaba una pata. La. La pata cuando vio que había un huevo entre las pajas y volvió al mío a seguir incubando. Pasó por allí una pata. Mi hija te dijo. Tienes unos patitos finos. Pero ese huevo parece de pavo. Yo tú. ¿Yo qué? Yo que tú lo dejarías. ¡Pavo! Yo tú. Yo tú. ¿Yo qué? Yo que tú lo dejarías. Ni lo pienses. Estar bien. Esperaré. Esperaré. Esperar el tiempo que sea. Como antes. Cojo. T high. O BO. Juan. 내가 someone en contra. IPA. Lo que hace bleibt grande. Right. Sincero.